Un caso tremendamente indignante que no tiene ninguna excusa ni explicación posible. Por primera vez la Iglesia Católica con el padre Hugo Tagle se refiere a este tema y hoy en nuestro estudio nos acompaña Camila Maturana, es abogada de la hermana Francisca y por supuesto de la Corporación Humanas. Vamos a estar analizando las palabras del padre Hugo Tagle que gentilmente habló con nuestro programa más adelante. Pero es un caso que nos ha llamado tremendamente la atención y de verdad que nos indigna por cómo ver a esta joven que finalmente la dejan sola. La culpan de la violación, la culpan de la gestación de esta guaguita y no le prestan ninguna ayuda. Es más, la echan. ¿Es así Camila? Es así efectivamente. Muy buenos días. Efectivamente es así y precisamente por eso Corporación Humanas está apoyando a Francisca en la presentación de acciones judiciales de carácter civil para que se determine efectivamente que esto ocurrió de esa manera que la Iglesia Católica Chilena asume la responsabilidad por el daño causado a esta mujer. Y por eso la demanda se dirige en contra del Arzobispado Santiago que es representado por el señor Esati y contra el Monasterio de la Santísima Trinidad. ¿Y qué buscan finalmente? ¿Cuál es lo que ustedes persiguen en estos alegatos que suceda qué cosa? Lo que Francisca siempre ha buscado cuando en primer momento ella denuncia la violación sexual sufría al interior del monasterio y ahora con el apoyo de Corporación Humana esta demanda civil de indemnización de perjuicio lo que ella busca es que se haga justicia, que se determine la verdad de lo ocurrido y que la Iglesia Católica asuma la responsabilidad que le cabe por todo el daño que se ha generado y que el daño que se mantiene hasta la actualidad. Camila, ¿cómo se explica que el Estado, que la justicia ordinaria ya haya hecho pagar al violador de Francisca? Sí, claro, tres meses luego con la libertad vigilada intensiva que ya es bastante inexplicable pero la justicia ya lo declaró como el culpable, se pronunció. Y la Iglesia haya hecho completamente lo contrario o la haya culpado a ella de esta situación. ¿Hay algún tipo de explicación de parte de la Iglesia? ¿Hay algún tipo de pronunciamiento más allá de lo que nos ha señalado el Padre Hugo Tablet que ya lo vamos a estar revisando en detalle? Bueno, la verdad es que parece que a muchas personas por lo que nosotras hemos visto, hemos recibido muchos comentarios de apoyo a Francisca y en otros programas también eso se ha abordado claramente parece que aquí no hay explicación para el tremendo daño que la Iglesia ha cometido en contra de ella. Precisamente por eso ha sido necesario que se presente una acción judicial para que esto se pueda esclarecer. ¿Y cómo ha reaccionado la Iglesia ahora que esto se hizo público? Han tenido... Ellos fueron... solicitadas su respuesta en el reportaje que realizó TVN y la respuesta es bastante compleja porque todo esto que ocurre que quizás una de las cuestiones más graves es culpabilizarla a ella por lo que ocurrió nosotras vemos que en la actualidad se sigue manteniendo o sea, uno revisa la respuesta que da el señor obispo auxiliar Concha que fue mandatado por el ex obispado de Santiago a responder a la prensa frente a este caso y él mantiene en esta respuesta veladamente, pero no tan veladamente que hay una responsabilidad de ella porque no lo contó a tiempo porque hizo esto porque salió porque no salió ¿No está al tanto de lo que pasa con las mujeres abusadas este sacerdote? Porque te lo pregunto porque el plazo de una mujer puede llegar a ser de 8 años en poder denunciar un abuso ¿Por qué? Sobre todo una mujer que ha confirmado su amor a Dios, su celibato la vergüenza de sentir que fuiste violada es inmensa entonces me parece que esa no puede ser una explicación de parte de la Iglesia sobre todo cuando hay un tejado de vidrio muy, pero muy amplio respecto a los sacerdotes que se han cometido abuso que ahí sí los protege contra de niños y que en vez de llevarlo a la justicia o finalmente entregarlo porque eso es lo que merecen ¿Lo van cambiando de ciudad? ¿Y un tema de quiénes son? Estas personas tienen incluso han mantenido el apoyo de la Iglesia a la que pertenecen siendo acusadas por delito han tenido abogados para defenderse y en cambio Francisca quedó en completo desamparo ella nunca tuvo una asistencia una asesoría ella llevó adelante esta investigación judicial en el Ministerio Público completamente sola porque nadie de la Iglesia colaboró en esta investigación mintieron cuando fueron consultados entonces claramente aquí hay un comportamiento y quizá otra característica que presenta este caso es como tú señalas que transversalmente por la cultura de violencia sexual en que vivimos las mujeres transversalmente cuando ocurren estos crímenes las mujeres somos responsabilizadas y eso en todas las instituciones y especialmente en una institución tan jerárquica en que las mujeres están en un lugar de subordinación totalmente secundario es verdad por primera vez mediáticamente la Iglesia Católica se refiere a este caso lo hace el capellán de la Universidad Católica Hugo Tales ya que el arzobispado se negó a hacerlo atención aquí hay varias víctimas la mujer la comunidad religiosa que jamás pensó una cosa así la primera opción tal vez no se tomaron las mejores de las decisiones habrá que revertirla si es necesario en fin pero creo que hay que presumir buena fe de todas maneras de parte de la comunidad religiosa yo le tengo mucho cariño al padre Hugo Tagle de hecho fue el sacerdote que me casó por la Iglesia pero si él pide que hay que presumir buena fe de parte de la comunidad eclesiástica o quienes tomaron las decisiones ¿por qué esa misma comunidad no presumió buena fe de parte de la hermana que no resiste análisis es que en el fondo cuando nos conviene sí cuando no y tiene de víctima porque él habla también que hay varias víctimas aquí hay una sola víctima entonces no entiendo eso y ahí me voy a colgar también un poco de lo que estamos comentando más aún sabiendo y ahí quería consultarte más aún sabiendo el contexto en que sea esto porque si uno revisa también las declaraciones un poco el background que hay en esta historia es que dentro de este claustro se ingresa este grupo de trabajadores que alojan y pernoctan durante varios días al interior de este recinto meses incluso en Santiago Centro donde estaba justamente la hermana Francisca y en ese sentido también debiese haber una responsabilidad de parte de la iglesia por justamente exactamente uno por desprotegerlas y dos también porque se da un contexto donde estos hombres son ingresados por órdenes de afuera para mantener y resguardar y hacer las reparaciones en el lugar donde ellas se ven también expuestas a este tipo de situaciones en ese sentido que responsabilidad cabe y como se puede hacer también valer por parte de la iglesia católica algún tipo de responsabilidad valga la redundancia justamente por haber hecho ingresar a estos hombres y se genera esta situación donde ella finalmente es la víctima efectivamente aquí cabe todo en la responsabilidad puesto que la violación sexual ocurre precisamente porque hay un contexto de riesgo generado por esta institución en que las mujeres están en una situación son mujeres de claustro están en una situación ellas no salen ellas no mantienen contacto con el mundo exterior salvo situaciones excepcionales como ir al médico realizar algún trámite no todas salen a votar tampoco pero por eso te digo para entender un poco que ella no podría haberlo conocido en otra instancia ni siquiera son solamente mujeres religiosas son monjas de claustro ellas están en una situación de enorme vulnerabilidad que no han tenido ninguna protección de parte de la iglesia frente a las situaciones de violencia sexual que puedan ocurrir además había una denuncia previa de Francisca de una agresión anterior que ella ya había sufrido en el monasterio por parte de otro trabajador y se mantiene esta autorización de que hombres ingresen por cierto no saltándose todas las reglas que rigen a esta iglesia que es del derecho ¿pero qué tipo de pruebas cómo pesa ese tipo de pruebas o ese tipo de antecedentes cómo pesa también una investigación judicial y cuánto podría mermar la responsabilidad de la iglesia católica y ver finalmente también algún tipo de sanción concreta y real de parte de quienes bueno, nosotros lo que esperamos es que efectivamente la justicia civil se ponga de parte de las víctimas en este caso ¿cierto? no como en otros casos que hemos conocido lamentablemente y que se pueda determinar que todo esto que ocurrió la falta de protección la inacción frente a una denuncia previa la culpabilización de ella cuando se devela la violación el abandono en que ella queda ella no solamente ella es marginada de la vida religiosa ella la dejan en la calle es para decir que es una traición desde los 16 años viviendo en el claustro no contaba como contamos las personas que no vivimos en claustro con las herramientas para su atentado y ella es de extranjera además claro entonces aquí hay un daño que es cometido tanto por la iglesia como por el monasterio que no solamente se comete en un momento sino que se ha seguido cometiendo hasta ahora y únicamente con ocasión de esta acción judicial es que Francisca ha recibido contacto de parte del monasterio incluso los abogados del arzobispado ya la visitaron antes de que la demanda fuera siquiera notificada del arzobispado ellos le llaman regularizar su situación porque ella como la expulsan de la vida religiosa sin cumplir el procedimiento canónico que no es materia por cierto de la justicia civil todo lo que tiene que ver con la regulación canónica es una cuestión interna propia de la iglesia pero la iglesia católica está sujeta a las leyes civiles y esas leyes señalan claramente que cuando se comete un daño a una persona ese daño debe ser reparado y eso corresponde a una pero la pregunta es entonces en ese sentido Camila los abogados se acercaron para tratar de reparar este daño para saber su versión para investigar quiero que me contesten luego de este twitter que dice así nuestra querida amiga Sofía Porras la iglesia siempre ha sido y será machista por eso están perdiendo tanto rebaño no se confía en ellos es la opinión de nuestra Sofía Porras en este momento nos están llegando cientos de mensajes a través de twitter muy fuertes todos contra la iglesia católica contra la autoridad eclesiástica de nuestro país y la verdad es que queremos compartir esos mensajes completamente libres para que ustedes se sientan en total libertad de opinar respecto de este tema que escandaliza a nuestro país en estos momentos está súper indignada la verdad nos dice Olga Paula Baeza que terrible que las mismas mujeres culpen a otra que ha sido vulnerada de su abuso que rabia y me imagino que también hace referencia a lo que ha sucedido en las últimas horas con Nabila Riffo que también ha sido apuntada con el dedo ¿por qué se decide hablar? ¿por qué finalmente este testimonio sale a la luz? ¿y por qué ella está llevando esta lucha adelante? Camila Bueno lo que hemos dicho desde el primer momento Francisca busca justicia y busca que se aclare lo que en verdad ocurrió no la versión solamente del monasterio o de la iglesia lo que en verdad ocurrió y que la iglesia asuma su responsabilidad ahora hay una cuestión bien importante porque en estos días que este caso se ha hecho público nosotras estamos conscientes de que esto ha generado una gran conmoción sobre todo en personas católicas y es importante que la gente tenga claro que ni Corporación Humanas ni Francisca en ningún momento hemos buscado desacreditar a la iglesia nosotras estamos presentando una demanda que se basa en hechos que vamos a comprobar una demanda que busca una acción civil que busca la reparación del daño causado en ningún momento nosotros hemos buscado enlodar a la iglesia o generar un perjuicio mayor finalmente el descrédito que tiene la iglesia católica hoy en día está generado por su propia actitud lo que sigue respondiendo la iglesia frente a Francisca pareciera que va en la misma línea Camila en ese sentido y muchas veces ocurre cuando alguien ha sido víctima de algún tipo de abuso y lo hace de manera pública se destapan o gente cuenta su historia que le ha pasado situaciones similares ¿le ha ocurrido a ustedes que hayan recibido algún tipo de llamado de contacto de alguien que también haya vivido una situación parecida al interior de la iglesia católica parecía lo que sucedió con Francisca? bueno efectivamente nosotras en Corporación Humana además del caso de Francisca que es el primer caso que tenemos de una mujer religiosa a lo largo de varios años de muchos años hemos llevado casos de violencia sexual que en general ocurren en estas instituciones tan jerárquicas en que se oculta en que hay pactos de silencio en que hay una naturalización de la violencia sexual y un mandato de silencio a las mujeres no solamente de responsabilidad sino un mandato de silencio y efectivamente cuando se hace conocida una situación como esa recibimos numerosas llamadas de situaciones similares algunas más graves o menos graves y en el caso de ahora en el caso de ahora de Francisca efectivamente hemos recibido algunas llamadas no queremos todavía hacer públicas esas situaciones porque son primeros acercamientos nosotros con Francisca desde que ella llega a humanas también trabajamos un largo tiempo un largo tiempo en que ella en definitiva decide si yo quiero hacer esta demanda y quiero hacer pública mi situación como ella lo señala no para dañar a su iglesia ella ama su iglesia corporación humana una institución laica por cierto la respetamos a ella en sus creencias la hemos acompañado en eso ella ama su iglesia para ella es muy doloroso tener que hacer público esto pero ella ha sido muy valiente porque ella abusa y ella dice lo dice en la nota yo no quiero que esto siga ocurriendo Camila y con respecto a lo mismo como ella ama su iglesia a los 16 años ella decide encerrarse en un claustro lo que significa eso dejar de ver al mundo incluso a su propia familia entonces como la iglesia permite que gente o hombres a lo mismo vivan ahí o sea y que más encima ellas atiendan a estas personas porque según leí yo ellas tenían que darle el almuerzo la comida cuando no pueden ver ni siquiera a sus propias familias es desvalorizar ese sacrificio lógico yo me sacrifico sin embargo la iglesia me dice que esto es otra cosa ¿cómo se justifica eso? y un proceso no tenemos mayor conocimiento de cómo ocurren estas cosas en la iglesia pero claramente en este caso nos muestra que hay una irregularidad tremenda que no se respetan ni siquiera las reglas que la iglesia se da a sí misma para esta situación ahora también nos muestra el lugar de las mujeres en la iglesia la posibilidad que las mujeres tenemos de participar en esta institución que es la iglesia Católica Universal la chilena únicamente en este lugar de subordinación y en el caso de algunas mujeres que puedan tomar la opción de mantenerse apartadas de la vida mundana viviendo en clausuras Camila pero es que en ese sentido yo estoy con la Renata porque estamos hablando de un convento que se encuentra en el centro de Santiago o sea no estamos hablando en un descampado los trabajadores tenían que llegar y alojar ahí porque les quedan muy lejos estamos hablando de un convento corregime si me equivoco en el centro de Santiago en donde no hay justificación aparente de por qué trabajadores hombres tenían que pernoctar precisamente en este convento es raro además eso es extraño es muy extraño obviamente nadie nos ha dado una explicación de eso pero hay una cuestión muy clara esta regulación jerárquica establece muy específicamente que es el obispo el responsable de lo que ocurre en todo el ámbito de su diócesis y respecto de cada uno de los establecimientos por lo tanto y los establecimientos de clausura tienen una regla aún más severa más estricta respecto de eso y son los obispos y en este caso el arzobispo que es un arquidiócesis los que tienen que autorizar que las religiosas salgan al médico a votar a hacer algún trámite y autorizan que alojen y tienen que autorizar quienes ingresan a la vía religiosa por lo tanto aquí probablemente se van a determinar una serie de anomalías que tendrán que ser recogidas pero eso es el carril de la iglesia y su funcionamiento lo que nosotros estamos haciendo es una demanda para que bajo la legislación civil se determinen los daños que se le causaron a mí como católico lo que me duele mucho es que una vez más se demuestra que la iglesia católica se pone en el lugar del victimario y no de la víctima ha sucedido en el caso de Fernando Caradima ha sucedido internacionalmente y eso sucede también en el caso de Francisca tenemos muchos mensajes a través de Twitter y es verdad lo que dice que hay un tema de género gigantesco y vos nos dices si hubiese sido el padre Francisco estaría protegido por toda la comunidad religiosa y seguidores de este pero solamente es la hermana Francisca es mujer en la iglesia la mujer siempre es la culpable y los hombres inocentes o sea o sea esto parten echando la culpa desde Adán y Eva compadre exactamente la iglesia una vez más da una muestra de ponerse en el lugar del victimario y no de la víctima en este caso una mujer pero si sabes que lo más doloroso es que según entiendo Camila y quiero preguntarte quienes la culpan en una primera instancia de esta violación y posteriormente de la gestación de esta guaguita son las mismas mujeres de su congregación pero no solo ellas no si pero no en la primera instancia son ellas mismas que no son capaces de poner en el lugar de la hermana Francisca y posteriormente los hombres y los lugares más jerárquicos de la iglesia claro pero inmediatamente ese mismo día probablemente o al día siguiente no, ese mismo día el provincial de la orden capuchinos toma conocimiento de eso y él respalda absolutamente que ella sea apartada de la vida religiosa pero Camila tú nos contabas que ella la madre Francisca había hecho una denuncia dos años anteriores por un acoso de un hombre la misma la misma imagen unos hombres que van a hacer un trabajo al convento uno empieza a acosarla ella habla con su madre superiora y ahí ¿qué es lo que pasa con ella? ¿tampoco le tomaron validez a sus palabras? ¿no pasó absolutamente nada? no, a ella no le creyeron ¿y la culparon a ella? a ella no le creyeron no le dieron ninguna importancia a lo que ella estaba señalando este señor siguió haciendo su trabajo y lo único que a ella le queda en ese momento es buscar no encontrarse con él porque ella estaba en peligro entonces por eso nosotros decimos que hay un contexto de riesgo no es una situación aislada Camila cortito ella Francisca fue la única que bueno me imagino que fue la única que tuvo algún tipo de abuso pero me refiero a alguna otra de las hermanas que estaba al interior también se sintió por ejemplo o vulnerada o acosada o fue maltratada o mal mirada por alguno de estos hombres que estuvo al interior eso no lo sabemos porque cuando se hizo la investigación investigación que investigación que lleva el ministerio público porque ella se la denuncia cuando ella se la denuncia siguiendo un poco el mensaje que enviaba la señora lo usual lo lógico lo de sentido común y además está regulado en el código canónico lo de sentido común y lo lógico esperable es que en una institución cuando uno de sus integrantes aunque sea una mujer cuando uno de sus integrantes sufre un delito cuente con asesoría cuente con respaldo lo que no podía dices aunque sea una mujer porque sabemos tenéis dos opciones o es hombre o es mujer y considero que esa parte porque pareciera que en este caso pareciera que en este caso por el hecho de ella ser mujer no recibió ese apoyo y ella lo ha señalado o sea nosotros sabemos que los cura aunque los denuncien por delito se tiene que probar que es delito se presume la inocencia se presume la inocencia ellos tienen abogados que le van a dejar en la calle respecto a eso y te voy a hacer esta pregunta muy directamente uno tiende a pensar y que claramente uno se da cuenta de que esto es un baldazo de agua cuando vemos el no apoyo o la indignación que genera darle a la espalda obviamente a Francisca es que cuando un grupo de abogados digamos protege a una persona el otro lado se va a defender con lo que sea con mentiras y todo uno tiende a pensar a mí todavía me queda una esperanza la verdad por todos los grandes curas que he conocido en mi vida a los que respeto y sigo visitando pero como institución uno a esta altura parece que no le extrañaría de que ellos van a pese a sus mandamientos pese a sus credos pese a su marco teórico a mentir descaradamente y obligar a otras personas para mantenerse firme en lo suyo es por eso que esto tiene que ser legal porque no es como una situación yo te quiero preguntar de esta mente ellos van a reaccionar así ¿no? como si fuera una persona que se defiende con todas las trampas o a ver negando la verdad simplemente para sostener una versión que a esta altura es improbable bueno esa es una posibilidad es una decisión que el arzobispo Esati tiene que tomar frente a este caso frente a como la opinión pública está enjuiciando socialmente a la iglesia desde ya porque claramente todo lo que señala Francisca es absolutamente creíble y verdadero pero es que Camila pero me hacen una pregunta entonces Esati tiene que tomar una decisión si va a mantener una posición que es negar los hechos y negar el sufrimiento de la víctima o en definitiva va a decir bueno la iglesia chilena va a seguir los dictados del nuevo papa y va a modificar esta actitud entonces pero además hay otra situación los juicios lamentablemente pero a lo mejor en este caso va a ser bueno los juicios tardan bastante tiempo y este es un juicio ordinario que tiene todas las etapas vamos a estar un largo tiempo ahí enfrentados en tribunales con el señor Esati y eso va a permitir por una parte que ellos puedan sopesar con tiempo el cambio de esa actitud de seguir negando lo ocurrido y decir bueno nos equivocamos fallamos a esta mujer religiosa que ha dado su vida a la iglesia le fallamos y ahora la vamos a proteger pero también hay otra alternativa que es la justicia la justicia chilena también ha tenido un proceso de fallarle a las víctimas y nosotros esperamos que en este caso o en los otros casos que se van a conocer porque nosotros ya hemos recibido consulta en este caso la justicia diga la justicia chilena ha estado de parte de una institución que en este caso ya no merece el amparo excelente la justicia la justicia